Hola a todos desde Tierras de Motrin. Estamos en uno de los mejores criaderos de canarios de color de España y posiblemente del mundo, de negros y de negros cobalto. Estamos en el aviario de José González Zaro. ¡Empezamos! Vamos a empezar por sus negros. Fijaros, unos negros mosaicos, no sé si debe a verse la calidad de la pluma y ese negrón, vamos a cambiar la posición de ver los pájaros, que a lo mejor se ven mucho mejor si los ponemos en el otro lado, a ver si se ven así, no, se ven mejor al otro lado. ¡Gracias! Es algo increíble lo negros que están sus pájaros, lo melanizados que tienen los pájaros. Es una pena que no se puedan ver también. Tenemos aquí unos cobalto, que he visto hace un rato, algo fabulosos, fijaros que cobalto. Es que no se debe a ver, no se debe a ver tan condiciones como se debería, a ver si consigo hacer que así se vea. Sí, mira qué cobalto. No están terminados, pero se ve una eumelanina dispersa por todo el cuerpo, algo increíble. Deja los cobalto, no sé si se pueden apreciar bien. Vamos a ver unos grises, unos negros blancos. ¡Suscríbete al canal! si se ha llegado a menalizar tanto que ya cuesta trabajo incluso saber los que son machos de los que son hembra pero si eres especialista no se necesita que se nota lo que es un macho de una hembra porque hemos visto muchos errores en muchos concursos sin saberlo que lo que tú no das lo que tú le ves a un pájaro para saber si es macho o es hembra en estos tan cargado de melanina como van estos pájaros antes era muy fácil de conocer los machos de la hembra la cantidad de melanina que tienen en la espalda normalmente no por el diseño melánico y por el babero por varias cosas ahora ya podríamos decir es como si todas fueran líneas hembra no y ahora hay machos que prácticamente son hembra pero siempre hay pequeñas diferencias si son puros en un tipo de plumas ya en intermedio ya hay problemas tienes que saber diferenciar el tipo de pluma que tiene pero bueno tú te refieres al supermelanizado actual que son los que ganan los concursos claro el problema es que como no se han reconocido como algo diferente como un tipo de pluma diferente o un diseño diferente pues no tiene nombre al no estar reconocido pues como lo llamamos cada uno lo llama como quiere pero de alguna manera tenemos que llamarlo para poder entendernos tú y yo o los creadores entre nosotros de qué tipo de pájaros estamos hablando supermelanico supermelanizado polimelánico estriado hay un montón de nombres de nombres en lo que yo me fijo es que la hembra melanita del cuello del babero hacia abajo contra más melanismo melaniza este el diseño baja incluso pueden llegar hasta las mismas en marchas el macho cierra abajo y contra más melanita tu cepa van cerrando hacia arriba lo último que cierra el pecho tiene que estar macho muy 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 melanizado para que ya aquí cierre y yo creo que que es lo que yo he comprobado en mi alianza para investigarlo el saberlo yo no puedo decir a ningún criador que los suyos no 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 es lo que yo he comprobado de macho cierra y según las parejas que tú esas reproductor es la más melanita por los machos salen más melanizados pero es muy difícil que cierre completamente en cambio las hembras todas melanizan del cuello para abajo una más otra menos siempre viendo la evolución que ha tenido tan grande estos negros crees que están saquedó solito también es normal de que sí que debe haber una evolución claro si no esto no para de evolucionar y los estándares no se modifican tan frecuente o sea que en mi opinión siempre van por detrás de la evolución de el canario que entra dentro de lo normal pero que yo creo que había que intentar renovarlo lo más cada equis tiempo y actualizándolo y porque es que hay veces que estamos criando los criadores un tipo de pájaros un fenotipo que realmente no es lo que dice el estándar y los jueces están premiando también un fenotipo que no es realmente el que dice el estándar nosotros se implanta un fenotipo se pone de moda y lo aceptamos los criadores y los jueces porque el estándar se queda pero yo siempre digo que un estándar no se no se fija o sea un pájaro se fija si los mismos jueces nos van pidiendo es cierto hombre la moda alguien la impone y otros la consentimos la toleramos si no se toleraran no se implantarían claro pero el primero hay jueces que a lo mejor cogerían esos pájaros tirarían y otros llevan a cielo ya es que yo soy un poco bruto hablando y entonces hay varias formas de decir las cosas entonces yo intento decirlas muy diplomáticamente pues me cuesta más trabajo estamos aquí estos amigos a mi manera a tu manera yo creo que no lo deberían de de entrada ciertas modas no deberían de aceptar a tíndegor hasta que no hubiera un reconocimiento un cambio de estandar claro se aceptarán mira esto mejora lo que tenemos actualmente lo que está estandarizado y lo aceptamos y lo antes posible a modificar el sangre piensas que el que introdujo este negro tan espectacular que hay hoy en día el negro no tanto pero por lo que yo tengo hoy en las pocas investigaciones que yo he hecho el origen desconocido no es de ríeis el resto de los criadores lo que hemos hecho ha sido introducir eso en nuestra vida sí o sea yo creo que aquí hemos intentado todos apuntarnos el tanto de la selección pero yo si tuviera que darle una medalla a un criador indudablemente se la daba a fría yo como el criador de ese tipo de pájaros supermelanizados yo lo tengo como lo tenemos todos pero que yo lo único que he hecho ha sido introducir ese tipo de melanización yo no he hecho nada más he oído hablar del tapadito del poli melánico y eso que diferencia ves tú entre lo que es el tapado o el poli melánico o el pájaro actual yo no soy parciario del tapadito el tapadito que sería exactamente para ti el tapadito una selección seleccionando solo o reproductores con pájaros con excesos de o sin importe o sea una selección de una sola cosa cuando un para mí un gran ejemplar es aquel pájaro o aquel ejemplar que está medianamente bien en todos los apartados de la planilla si, lo tenemos medianamente en el manto negro claro, que si tú a un negro lo ves que la espalda muy negra no muestra el diseño melánico lo emborrona, cuello, cabeza, para mí ya es un defecto super grave, super grave y que usted puede ayudar? si ya luego ves un paro de esas características y tienes las partes con ella blanca en un negro para mí eso están matando al negro o sea que yo, cada uno en su aviario puede criar lo que quiera, lo que le guste y lo que quiera pero a nivel de concurso yo no si, porque como el otro día estuve viendo yo un reportaje de los argentinos que están haciendo un reportaje bastante interesante ¿no? para gente que sabe y gente que no sabe incluso ¿no? y entre ellos estaban hablando de que tenían que empezar a coger y a premiar a empezar a premiar, no dejar premiar a los pájaros con, a los negros con su pata blanca y eso que se veían muy melanizado pero que luego tenían otras características que no se deberían de permitir en Europa está pasando lo mismo en Europa yo creo, en mi opinión no la opinión de generalizada, es la mía personal estamos valorando en exceso el negro ya se están viendo en grandes concursos muchos pájaros porque si es verdad que la mayoría no, no han tenido premio que ya no les ve el diseño, estamos ya obsesionados en el negro y el negro no es todo hay que oxidar todo lo que podamos pero lo que no podemos perder es la esencia de la variedad el pájaro tiene que mostrar su diseño desde la base del pico, cuello, cabeza, hasta el final de la espalda tiene que haber entre estrellas, tiene que haber contrato tiene que marcar bien los blancos y podemos oxidar todo lo que queramos pero sin llegar a perder eso o sea, yo en mi opinión, un paro que no te marque el diseño en la cabeza, ni cuello y que ya cueste trabajo observar el diseño en la espalda esos paros no deberían de estar premiados por muy muy negro que sea pero tenemos tendencia a lo que no es normal a lo que es, a lo nuevo o a lo diferente y no se gana en modo espectacular es negro espectacular así pero ya no muestra diseño y lo bonito es el diseño y el contraste de la industria que ese pájaro es bueno de trabajo pues si pero no son pájaros para que te ganen ningún concurso o no deberían de ganar ningún concurso ya taia jy es la